Los invito a que tengan a la mano el Evangelio de San Juan en el capítulo número 6. Es esto muy importante, entender quién es Cristo para nosotros. Pido hoy por cada uno de ustedes que tienen diferentes necesidades, a donde quiera que se encuentren, de verdad con el corazón. Saludos a Bolivia, saludos allá a Paraguay, saludos a Ecuador. Nos han escrito de Colombia, de Argentina, de Nicaragua, de Panamá, de Costa Rica también, de Salvador, de Honduras, de Guatemala, de acá de México y todos los que están en Estados Unidos. Que Dios me los bendiga abundantemente a donde quiera que se encuentren. Soy su amigo, Padre Efraín Mejía. Los amo mucho en Cristo. Disfrutemos esta misa como si fuera la última de nuestra existencia. Y no se olviden que nacimos para ser campeones y que a la iglesia venimos a aprender y afuera tenemos que practicar. Eso es el punto. Vamos pues con alegría, con júbilo y con gozo. Con el Señor que ya despertar, con el llegarás hasta el Padre Jesús, con el llegarás hasta el Padre Jesús, con el llegarás a sentar. Resucitó, resucitó, resucitó del Señor, aleluya. Hoy la muerte se quedará, con el llegarás hasta el Padre Jesús, con el llegarás hasta el Padre Jesús, con el llegarás hasta el Padre Jesús. Gracias. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Rufina Mendoza Uriostegui y también hoy por el cumpleaños de Rocío Uriostegui y por su familia. ¿Quién es Rocío? ¿Está con nosotros? ¿Se anda por aquí? ¿No está aquí? Está en Estados Unidos. Bueno, a donde quiera que se encuentre le mandamos un saludo hoy. Le damos un fuerte aplauso también a Rocío hoy y la felicitamos por su cumpleaños. Que Dios la bendiga mucho a donde quiera que se encuentre. Pido hoy por cada uno de ustedes también sus necesidades y sus trabajos. Sigo orando por mi señora madre Isabel que se recupere en su enfermedad. Por las obras de construcción de nuestra parroquia. Que Dios nos ayude también para seguir adelante ya. Ténganos paciencia. Estamos afinando detalles para empezar ya la construcción de la iglesia en Chichimecapa. De antemano, gracias a todos los que compraron un boletito para la rifa del automóvil. Los que no sabían, bueno, pues se lo ganó una persona que está en Estados Unidos, pero que vive su familia acá por rumbo altamirano, ciudad altamirano. Entonces, para allá se va. Y pues también me dio mucho gusto que la familia que se lo ganó, me hablaron para decirme que se lo van a donar a unas hermanas religiosas, a unas monjas que lo necesitan ahí en altamirano. Bueno, pues sigue la buena obra, ¿no? Qué bueno, me da gusto por eso. Y pues gracias a los que cooperaron. Y pronto viene otra rifa, otra rifa para seguir trabajando. Por ahí ya tengo un animal que voy a rifar. Un animal ahora. Muy bien, así de que váyanse preparando. Y todos los que quieran ayudarme con una varilla o con una bolsa de cemento, pues vamos a empezar a trabajar duramente en nuestra parroquia. Que Dios de antemano les bendiga. Pedimos por ustedes los bienhechores. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanos, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante de Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Nos hagas estar adheridos firmemente a tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos. Atentos. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro, leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así él no abrió la boca en su humillación. No se le hizo justicia, ¿quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe, Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope, aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó, ninguna. Si crees de corazón, respondió el etíope. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje, lleno de alegría, en cuanto Felipe se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones, bendigan a nuestro Dios. Hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y nos dejó que tropezaran, no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones y mi lengua le cantó la alabanza. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resumiró. Aleluya, 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 el Señor resucitó Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor El que coma de este pan vivirá para siempre Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó Aleluya, 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 el Señor resucitó El Señor esté con ustedes Anuncio del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado Y a ese yo lo resucitaré el último día Está escrito en los profetas Todos serán discípulos de Dios Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él Se acerca a mí No es que alguien haya visto al Padre Fuera de aquel que procede de Dios Ese sí ha visto al Padre Yo les aseguro El que cree en mí tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres comieron el maná en el desierto Y sin embargo murieron Este es el pan que ha bajado del cielo Para que quien lo coma No muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar Es mi carne Para que el mundo Tenga vida Palabra del Señor Tomen asiento en los instantes Hay dos premisas Que se han seguido Se han venido manejando Esta última semana En la palabra de Dios La premisa primera es Creer Y la segunda premisa es En el pan De vida Creer en el pan de vida Ahí va El caminito Para eso es importante Amigos Que le pongamos amor A la palabra de Dios Por un lado Me da bastante alegría De ver gente Que está amando La palabra de Dios Y por otro lado Tristeza De ver la cerrazón De la gente Ante la palabra de Dios Curiosamente Muchos afuera Están amando La palabra de Dios Y los de adentro Se están quedando Afuera Es increíble La palabra de Dios Ya pasaron Treinta años Cuarenta años Cincuenta años De venir a misa Y no entender nada Nomás por venir Y el otro domingo Otra vez a misa Otro domingo Otra vez a misa Sin entender nada Y ese no es el plan de Dios Eso no es el plan de Dios O sea Si estamos viviendo así Pues andamos cerrados Amigos Así no es la cosa Por eso el etíope Iba caminando E iba leyendo La sagrada escritura Ese no era Judío Era etíope Era extranjero De afuera Y los de adentro El padre les decía Traigan su Biblia Nada Lea la Biblia Les explico con la Biblia Parece que le hablara Al padre A unos postes de la luz Pero ese era extranjero Por eso no me cabe a mi La menor duda Que algunos de dentro Se vayan a quedar fuera Y los de afuera Puedan entrar Pasa nada Si desanima de pronto Pero Renace la esperanza Cuando leo hoy Al libro de los hechos De los apóstoles Felipe Felipe es mi inspiración Para seguir enseñando La palabra de Dios Sé que más de algún poste De la luz Lo va a escuchar Si no hay personas Que la quieran Apreciar El etíope Iba leyendo El pasaje Del profeta Isaías Que hablaba Sobre Jesús Pero él no sabía No sabía esto Entonces el espíritu Le dijo a Felipe Acércate a ese carro Era una cuatro por cuatro Flamante Ocho cilindros O de que carros Estará hablando No crean que No crean que era una troca Puede ser Un carruaje Acércate a ese carro Corrió Felipe Gracias Felipe Gracias Esa actitud tuya Me Me motiva Para seguir corriendo A enseñar La palabra de Dios Si Gracias Felipe Por tu ejemplo Corrió Felipe Y oyendo que el hombre Leía al profeta Isaías Un tipo que iba Leyendo la Biblia Y el católico Que no lee la Biblia ¿Qué le puedo pedir Un católico Que no lee la Biblia? Es como pedirle Peras al Olmo Nomás sabe de novelas De tiktokear Y de feibuquear Y así se va a morir En su osadía Pero este hombre Que sea el ejemplo Para todos Iba leyendo la Biblia Iba leyendo la escritura Evidentemente Que no entendía nada Por eso venimos a misa Y yo ya les dije A ustedes Que a la iglesia Venimos a aprender Y afuera Tenemos que Practicar A la iglesia Vengo a aprender Afuera voy a Practicar Claro Porque ya entendí Pero porque muchos No practican nada Allá afuera Porque no entienden Nada aquí adentro No aprenden nada Aquí adentro Cada domingo Viene a misa Pues nomás A calentar las bancas Pero no aprenden nada Para la vida Hay que aprender La palabra de Dios Que Dios me use a mí Como usó a Felipe Para que más gente Siga aprendiendo La bendita Palabra de Dios De hecho somos Pocos sacerdotes Pocos Los que le enseñamos De una manera Más concreta La palabra de Dios A la gente Si te explican Los padres el domingo Te dicen Aquí y allá Y a veces ¿Qué dijo el padre? Hoy no le entendí Nada al padre Perdónenos Por esa también Perdónenos Que a veces los padres Si somos bien inteligentes Porque hemos estudiado Un chorrononón No se crean Que los padres Son medios Ignorantes No Lo que pasa Es que a veces No lo sabemos explicar Son dos cosas diferentes Saber Y saber explicar Perdónenos pues Yo estoy tratando De hacer mi mejor esfuerzo Porque Así como Felipe Acercarme Y explicar No novelas No política No fábulas Sino De la palabra De Dios Es lo que se habla acá Hecho de los apóstoles Capítulo 8 Entonces el espíritu Le dijo a Felipe Acércate y camina Junto a ese carro Corrió Felipe Y oyendo que el hombre Leía al profeta Isaías Le preguntó ¿Entiendes Lo que estás leyendo? Amigo Hijo Tú de la Santa Cruz Le has entendido Ya llevas 30 años Viniendo a misa Le has entendido algo Ay Él le contestó Bueno Eso no le hace así La Biblia A ustedes imagínense ¿Cómo voy a entenderlo Si nadie me lo explica? Y entra la tarea Del profeta Del sacerrote Del maestro Del que enseña Él le contestó ¿Cómo voy a entenderlo Si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe A subir Y a sentarse Junto a él Qué detalle Tan importante Cómo me gustaría a mí Que Ustedes también Me invitaran a mí Así como yo los invito A ustedes Me invitaran a mí Con su Por lo menos Con sus ganas Oiga padre Yo si quiero aprender La Biblia Aquí la traje Porque no entiendo nada Pero por lo menos La traje Pero ni eso Hasta para eso Nos da Somos una bola De católicos Así menos amigo Cómo me gustaría Verlos a ustedes Con su Biblia En la misa De hecho Hay mucha gente Que me escribe Y dice Padre Cuando empieza la misa Estoy con mi Biblia A la mano Los de allá afuera Los de adentro Les vale cacahuates Está bien Llegarán días En que la querán ver La querrán ver Siquiera de lejos Y no la verán Cómo me gustaría Que me invitaran A subir a su carruaje A sus vidas A sus sentimientos Deme chance Deme una oportunidad Y van a ver Para que llegue yo Y les explique Como Felipe Al etíope Se vale soñar No se vale soñar Seguiré soñando El pasaje De la escritura Que estaba leyendo Era este Como oveja Fue llevado A la muerte Como correro Que no se queja Frente al que Lo trasquila Así él No abrió la boca En su humillación No se hizo justicia ¿Quién podrá Hablar de su descendencia? Puesto que su vida Ha sido arrancada De la tierra El etíope Le preguntó A Felipe Dime por favor Etíope Te admiro Porque eres humilde No como tantos Soberbios Humilde Dice explícame Felipe Explícame Yo quiero Tengo sed De entender De ese libro Explícamelo Y cuanto católico No tiene sed De ver este libro Nomás viene a misa Y se cruza de brazos Todavía desafiante Yo soy Juan Camaney Que tristeza Amigos Y el padre Los invita a leer La Biblia Y dicen Cura Estás loco Ya que acabe La misa Ya me quiero ir Como nos hace falta La humildad Del etíope Y le dijo A Felipe Dime por favor De quien dice Esto el profeta De si mismo O de otro Felipe le comenzó A hablar Gracias Felipe Por tu ejemplo Le comenzó A hablar Y partiendo De aquel pasaje Le anunció El evangelio De Jesús El evangelio De Jesús El día que les hable De otra cosa Pueden salirse De la iglesia Corriendo Mientras Dios Me preste vida Voy a hablar Del evangelio De Jesús Más de algún alma Piadosa Tal vez Lo llegue a aceptar Más de algún etíope Por ahí Perdido En su humildad Aceptará Y cuál es El evangelio De Jesús Los invito A que lo aprendamos Pues hoy amigos El evangelio De Jesús Dice mucho Estamos ahora La segunda idea La primera idea Esta semana Es creer La segunda idea Es en el pan De vida Es el capítulo 6 Del evangelio De San Juan Todo el capítulo 6 Se la pasa hablando Del pan de vida Para que alguien Que lee la Biblia Venga y diga Que no Que no está de acuerdo Que no entiende nada Esto es un problema Muy serio Me refiero A los protestantes Que dicen que Jesús No está en la Eucaristía Que triste Que difícil Como esa que me escribía Y decía ¿A poco usted Sacerdote Cree que en esa Oblea blanca Ahí está su Jesucristo Y que se lo está Tragando Viera que forma De hablar tan despectiva Y tan fea De ese protestante Y así todos los protestantes Que no creen Que Cristo está aquí presente Y Jesús lo está diciendo Una y mil veces ¿Por qué no entendemos En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el Padre Que me ha enviado Y a ese yo lo resucitaré El último día La promesa es la resurrección Para los que llegamos A Cristo Esa es la promesa La resurrección No perdamos de vista La meta La resurrección Es nuestra meta Y la resurrección Para el cielo Porque debo decirles Que al final de la historia Todos vamos a resucitar Todos No más que unos Para la condenación eterna Y otros para la vida eterna Todos vamos a resucitar Pero unos para gozar Y otros Para perecer Por siempre Jamás Todo aquel Que escucha al Padre Y aprende de Él Se acerca a mí Claro Yo les aseguro Escuchen esto Vamos a aprender hoy Escuchen bien Juan 6, 47 Juan 6, 47 Juan 6, 47 Porque a la iglesia Vengo a aprender Y afuera tengo que Practicar Adentro vengo a Aprender Afuera voy a Practicar Juan 6, 47 Juan 6, 47 Juan 6, 47 Bien sencillo Esto hasta mi abuelita Se lo aprende El que cree en mí Tiene vida eterna Juan 6, 47 Juan 6, 47 Juan 6, 47 El que cree en mí Tiene vida eterna Me lo voy a aprender Yo solito Juan 6, 47 Juan 6, 47 El que cree en mí Tiene vida eterna Juan 6, 47 El que cree en mí Tiene vida eterna Juan 6, 47 Juan 6, 47 El que cree en mí Tiene vida eterna Muy bien Ustedes van y le preguntan A alguien allá afuera ¿Usted cree en Dios? Sí, fíjese Yo creo en Dios Católicos persignados Pero no creen Que aquí está Cristo En la Santa Eucaristía Por eso no comulgan Ni se confiesan Son mentirosos No creen en Dios No creen en Cristo Y se van a quedar Sin vida Eterna Aunque sean persignados La clave es esta De Juan 6, 47 El que crea en mí Tendrá vida eterna Y el que cree en él Comulga el cuerpo de Cristo Y se confiesa Y se casa por la iglesia Y no se divorcia Respeta lo sagrado Vean cuánta gente No cree en Cristo Aunque venga a misa Los domingos El que cree en mí Tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Yo soy el pan de la vida Dice el Señor Yo no sé explicar esto Amigos Pero escuchen Lo del Evangelio Estoy en el capítulo 6 De San Juan Yo soy el pan de la vida Sus padres comieron El maná en el desierto Y sin embargo Murieron Este es el pan Que baja del cielo Para quien Para que Quien lo coma No muera A ver Que es tan difícil De esto Que no se pueda comprender Que es parte del no No entiendes Que es lo que no comprendes Si el pan de vida Es Cristo Y en unos instantes Estará aquí Y muchos le dirán Si Señor Creo en ti Te recibo en mis labios Y te llevo a mi corazón Porque tú eres El que me da La vida eterna Mientras otros tantos Cuando se distribuye Al pan de vida Dirán A mí no me importa Yo no creo en eso Y desprecias Y das la espalda Al Dios Que te dio la vida Ingrata Ingrato Yo soy el pan De la vida Este es el pan Que ha bajado Del cielo Para que quien Lo coma No muera Yo soy el pan Vivo Que ha bajado Del cielo El que coma De este pan Vivirá Vivirá Para siempre El que coma De este pan Vivirá Para siempre Entonces Por ende El que no lo come No vivirá Para siempre Y hágale Como quiera Y si no está De acuerdo Reclámele Y peléese Con Jesús Conmigo no Peléese Con Jesús Agárrese Agárrese A trancados Con Jesús Reclámele Dígale Porque es tan Malo Yo soy el pan Yo soy el pan Que ha bajado Del cielo Que coma De este pan Vivirá Para siempre Y el pan Que yo les voy A dar Es mi carne Para que el mundo Tenga vida Señoras y señores Para eso vino Cristo Para darnos la vida No la muerte Él no quiere La muerte Del pecador Sino que se arrepienta Se convierta Y viva Pido al Señor Hoy Que me conceda La dicha De seguir amando Este santo sacramento Y de defenderlo A capa Y espada Aunque muchos Se burlen De mi Oremos Por el Papa Francisco Los obispos Sacerdotes Y diáconos Que nunca nos cansemos De anunciar la verdad Y a Jesucristo Como el único Salvador del mundo Roguemos al Señor Por el eterno Descanso De Rufina Mendoza Roguemos al Señor Por el cumpleaños De Rosy Uriostegui Y su familia Que Dios los siga bendiciendo Oremos al Señor Escucha Dios del cielo Las oraciones Que hoy ponemos En tu santo altar Si somos dignos De recibir Lo que te hemos pedido Con fe Todo se nos conceda En el nombre poderoso De Jesucristo Nuestro Señor Siéntense Rufina Mendoza Dios o el pueblo presenta en tu altar, este Padre nos va a invitar. Vamos a celebrar a nuestros sacerdotes, la fiesta espiritual del Señor es vencedor. Con gran júbilo hoy venimos a afrontar, ofrecemos el truco de la vida. Con gran júbilo hoy venimos a afrontar, ofrecemos el truco de la vida. Con gran júbilo hoy venimos a afrontar, ofrecemos el truco de la vida. Con gran júbilo hoy venimos a afrontar, ofrecemos el truco de la vida. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Y también los coros celestiales, los ángeles y los ángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí es donde me da la tristeza en el corazón. Todos los que participan del cuerpo y la sangre de Cristo y los que no participan, están fuera. Con una pata en la orilla del hoyo, nomás esperando el empujón final a la hora de la muerte. Y morirán para siempre. Eso duele. Y saber que algunos están aquí. Como me gustaría que no fuera así. Que todos tuvieran vida eterna. Ojalá. Ojalá. Que reconsideremos nuestra postura. Y volvamos el corazón a Cristo. Y creamos de verdad en Él. Y lo busquemos ya. Sin tardar. Porque a lo mejor mañana. Demasiado. Tarde. Será. Acuérdate también. de tu nombre. De tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco. Con nuestro obispo José de Jesús. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor. Recuerda a tu hija. Rubina. A quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele. Que así como ha compartido ya la muerte de Cristo. Comparta también con Él. La gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. De Rocío Urioste y su familia. De nosotros. Que poco a poco. Entremos en un despertar espiritual. Que amemos tu palabra. Que nos enamoremos de ti. Y te entreguemos el corazón. Ayúdanos. Y así. Con María la Virgen. Madre de Dios. Su esposo San José. Y los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo. Compartir la vida eterna. Y cantar. Tus alabanzas. Por Cristo. Con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo. Todo honor. Y toda gloria. Por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza. Vamos a orar. En la unidad del Espíritu Santo. 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 Sanos son nuestro paz de la gloria Y perdona nuestra profesa Como nosotros también perdonamos a Dios No nos ofenden, no nos dejen a Él de la sensación Padre nuestro, Padre nuestro, librado Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor resucitado Este con cada uno de ustedes Dense fraternalmente la paz La paz La paz Por cielo de Dios Que quita el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad, Cordero de Dios, que quitan el tetajo del mundo, en piedad de nosotros. En piedad, Cordero de Dios, que quitan el tetajo del mundo, en piedad de nosotros. Él es el pan, el que lo come tendrá vida eterna, el que no, no, no sé cómo explicarlo. El que no lo come no tendrá vida eterna y hágale como quiera. Y no es culpa mía, es que Él lo dijo y yo creo en Él. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. 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 Y mi menú me ha asombrado, a la vera del camino, no sabe lo que ha pasado, ayer en Jerusalén, en el fin de Nazaret, ayer en la valventud, por eso me vuelvo triste, a mi alberra de mal, por la calzada de mal, que elegido, diga conmigo, no le conocía a caminar, ahora sí, en la fracción del mar. ¡Gracias! 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 Dios te salve María, llena aire de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, a lo pasar de su antigua condición de pecado, a una vida nueva, por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes, y permanezcan para siempre, para servir a Dios y a los demás, pueden irse en paz. Buen día para todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.